Bueno, más manos de abajo, vámonos, una, dos, tres, no están ahí, díganme, no hay mentira, 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 si somos vecinos de la delegación, yo no, 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 no voy a dejar una, esto me parece es evitar lo que ustedes no evitan, que esas grúas que están aquí por todos lados permanentemente están en doble fila y se paran en todas las entradas y tienen años, lo hemos denunciado los vecinos, a donde lo ha denunciado, perdón, a la delegación, a todos los lugares, hemos hecho cartas, ok, no es a la delegación, de entrada, bueno, yo lo único que digo, es curiosito, bueno, me va a dejar decirle, porque si no le puedo yo decir por qué está mal, eso es con tránsito, de hecho, usted le tiene que pedir, entonces contra los vecinos ustedes si actúan, contra estos desgraciados que se la viven invadiendo, ellos no, es nada más liberar, es que esto es incorrecto, bueno, con permiso, y ya no se le explica nada, síguete, güey, pues bueno, ya escucharon a la señora, ¿verdad que sí?, vaya, gracias, ven, es eso es lo que hace que valga la pena, no, hay que alegarla, somos vecinos de la delegación, quiere que me lleve una grúa, sale la mano al flaco, ¿no?, porfa, no manches, que le alegue a tránsito, a quien tenga que desligarle, que le diga Betotoc, hashtag bye bye Betotoc, curioso que la delegación no, la delegación no hace su chamba, qué feo, ¿no?, acciones BJ, y seguro cuando pasan nada más les dicen, sí, no, mire señora, y lugar de hacer las cosas, sí, no les dicen que es vía pública, no, el área, ah sí, el área de vía pública les comenta, bien, lloven, lloven los trencos, la señora, actúan contra el ciudadano, me están violentando, Lady violentando, ahí ya no hay nada, ¿sí?, Lady violentando, esta calle ya desde hace cuánto le traíamos ganas, están llevando todo con lo que se apartan los lugares. Qué feo, ¿no?, que les guste vivir de esta manera. Pasa, pasa. Lo más triste es que aquí cerca también hay un sector policíaco. Aquí hay una cadena, se ve que es de alguien del fierro viejo, está amarrado del árbol. Algo que, así déjalo, así déjalo, así déjalo, vente, vente. Ojalá, ojalá y así, con veladoras y todo, que haga su chamba, vía pública o Betotoc o quien sea que le toque. Y bueno, ya desde que es la delegación ya se sabe que no lo van a hacer, ¿no? Ah, es para gatos de la calle, ¿sí? No, entonces no. Sí, no, no, no. Puta, esta calle está llena, cabrón, ya sé cuál es. Sí, mira. Tómalo, devolva la gente. Sí, 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 de hecho esta colonia es muy... Súbelas, súbelas. ¿Es pulque? Sí, es pulque, güey. Dos, Ángel. Porfa. Sí, 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 sí. Tómalo, la gente. Tómalo, la gente. Dime No se puede apartar la vía pública, amigo No puedes poner nada en la calle ¿Puedes regresar para dejarlos adentro? En la DELE, los tenemos que entrar a la delegación, carnalito Es que si te lo devuelvo a ti, se lo tengo que devolver a todos No es algo personal, es algo que está Mira, todo está recogiendo Es eso, hermano Pues ya nada más no lo pongas Y ya No se puede, hermano Dime que pasaron vecinos de la delegación a levantarlos Para que no tengas todo el problema Que tengas buen día Me los da porque me van a regañar Me quitaron con lo que yo quitaba la vía pública, ¿no? No La mayoría de la gente en esta colonia es como conflictiva Ya Ya se había pasado por aquí una vez Y literal al día siguiente Van cambiando los botes A veces ponen uno más grande Lo llenan de piedras Cuando se cansan O ya O lo llenan de agua Y así Van empezando a ponerlo más chico Trae cadena Ahí En la esquinita están las cizallas Pero ya no salen, ¿verdad? Ya no salen las cizallas Ya está todo esto lleno ¿Van acá? ¿Van acá con la barreta? ¿Con la barreta? ¿Con la barreta igual? Si no se puede, vámonos ¿Tú traes? Pues de volada, güey Sí, para hacerle el problema Ni llamar la atención Exacto, Ana No, ya Ya se dio, ¿no? Ahí está Muy gracioso Listo Avanzamos Avanzamos, Lucas Digo Loquillo Uff Mira Tienen los de repuesto Para estos Pero ve Todo lo que es Yo voy Todo el agua desperdiciada Exacto A las plantitas Sí, Vic En eso andamos La mano con este, ¿no? Para jalarlo Ahora con este, con este, con este ¿No quieres? No, ya Ahí está Ahí está Ahí está Gracias, querido Gracias, querido ¿Quién sabe que no puede estar apartando? ¿Sí sabe que no puede? Sí No ponga su ladrillo, por favor Quiero volver a verlo a usted Apartando lugares Ciudadanos 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 que entendió Exacto Con Arroba Podera G Valle Y a la señora dando órdenes ¿Por qué no se llevan los costales? Así que esto La solución Hay que llevar la delegación Los costales no están apartando Sí La señora que guardó sus mostrencos Ahí aguántate a que pase ¿Dónde? Hay dos llantas Cuidado ¿Dónde agua? No, no sé Pero tengan cuidado con la camioneta ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí Sí, sí La señora prende las luces El auto Para que lo vea Por aquí nos seguimos, ¿no? Sí 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 Es comediante grandalla Sí, exactamente Es un intento de ¿Dónde has conocido este? Nunca habíamos pasado por ahí Entonces yo de mi otra vida Entonces yo de mi otra vida ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Sí Luego, siempre, siempre Llamo, ya, ya, ya Llamo, ya, ya Llamo, ya, ya Llamo, ya, ya, ya Continuamos, continuamos. ¿O que salga por atrás? ¿Que salga por atrás y hacia allá? Pues es lo que digo, salimos al eje. Bueno, nos sentimos como la banda que está ahorita en Iztapalapa también haciendo brigada. ¿Ya vamos a tirar? Por favor, estoy transmitiendo, no hagas ruido. Salud. Hola, ¿qué tal amigos de Peris? Pues estamos ya entregando... Estamos entregando todo lo que se construyó el día de hoy. ¿Estás oyendo? Lo voy a echar para atrás y ahí este... Si quieres, primero empezamos a descargar acá los gallarretos, por favor... No, y el cascajo, ¿no? Ah, y el cascajo, sí, porque hay bastante. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos de Peris2? Saludo a Prevístero. Y este a Don Martín. ¿Combro, no? ¿Combro dónde era? Acá. Estaban esa mierda con que la gente amasa. Como ya lo escucharon, se quedó esta porquería. Saludos, Daniel. Aquí es donde se va a echar la parte de los gallardetes. Acá el cascajo. Y, pues, tienen separado. Separado la parte plástica, la parte metálica. Y, pues, sencillamente se está entregando para que se vea, ¿no? Que la gente que quiera recoger sus cosas, pase a pagar su multa. Está enterito. Se coloca con mucho cuidado donde van los gallardetes. También los botes, con mucho cuidado, se ponen ahí. No, ¿qué pasó? Ahí. Estoy en ella. Perdón. Ya que se está aquí metido. Pero, pues, vean. La camioneta más bien la llenamos Salió de todo No hubo ningún problema mayor Que hubiera que reportar Entonces, pues todos los que quieran Recuperar su basura Lo vengan a pedir Que vayan a la delegación Con el juez cívico ahí pagan su multa Y la recuperan A Guatemala, claro que sí Podemos abrir un PAC Guatemala Si quieres mándame inbox Para decirte Pues cómo puedes empezar Junta la gente, junta un grupo de personas Que quieran hacer eso Y sí vamos Si nos comprometemos a ir A Guatemala Vamos por otro viaje Pues vamos a ver Porque hay rutas Tenemos rutas Tachar para arriba Entonces pues aquí en este centro Donde entregamos Pues lo tenemos que descargar Todo en su lugar Esto ha sido de brigadas previas Donde se van Este sillón Ya tiene rato que Que lo trajimos Y pues aquí se va separando Se tiene que estar un tiempo A ver si lo reclaman Y si no pues ya se recicla Y se tira lo que se tiene que tirar Pues bueno Ahorita La continuación de la brigada La ciudad de México Es que pasa Nos felicitamos Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante